Música Soy de la empresa Forestalia que se encarga de organizar todo esto Y sí, este ha sido el tercer autobús al que hemos ido a buscar a Polonia De ucranianos, ahora mismo venimos con 40 ucranianos Así que esperamos que empiecen aquí una vida nueva y feliz A ver, esta gente espera un futuro, creo yo, muy bonito Porque han salido de una situación muy complicada, de la guerra Y ahora que están aquí ya pueden ayudar a sus familiares que se quedaron ahí Y bueno, empezar una vida nueva El viaje la verdad es que muy bien, cero tráfico, cero atascos Sí que es verdad que la primera vez y la segunda nos retrasamos bastante Y esta vez hemos conseguido llegar hasta aquí sin ningún problema Con una parada en Francia que ha sido ya casi en la frontera de España Y la verdad es que muy bien Se adaptan poco a poco En principio viven todos juntos Que es más cómodo para ellos Que hablan el mismo idioma Que tienen los mismos problemas Así todo eso Pero poco a poco están estudiando español Están adaptándose Lo hacemos mientras la documentación los niños colocamos en los colegios Y así ya están contentos Bueno pues sobre todo han venido aquí madres con hijos y mujeres solteras Hombres tenemos solamente dos Porque obviamente pues los hombres no pueden salir Pero sí, aquí está la mayoría de madres con 13 niños Pues ahora mismo lo mismo que con el primer y el segundo grupo Que será organizar todo el tema de papeleos, tarjeta sanitaria Luego pues la escolarización de los niños que es lo primordial Y luego pues bueno ya poquito a poco empezar a organizar la casa Y bueno, ya que empiecen a trabajar Gracias a Forestalia que es la empresa que se ocupa de todo esto Que quieren traer un mínimo de 300 ucranianos Y bueno, aquí estamos con ellos organizando todo lo que podemos Y quiero decir muchas gracias a Fernando Samper Porque por todo esto Que es una cosa muy buena Les dan todo Vivienda, comida, ayuda Medicina si necesitan Algo, todo Todo lo principal que necesita una persona normal Y bueno, ya que no hay